Ginel, bienvenida mi amor nuevamente para acá, tu casa. Definitivamente todos los lunes vamos a estar compartiendo con ustedes. Eso me gusta, porque para arrancar la semana uno tiene que estar preparado hasta si va a trabajo, si va a reuniones, si va a cena, saber qué colocarse y cuándo es un escote pronunciado adecuado o no. Hablemos de eso mi reina. Bueno, primeramente vamos a empezar, traje dos tipos de collares porque hay chicas que son un poquito más recatadas, ¿verdad? Porque no le gusta algo mucho de muchas bolas o de muchos estampados, entonces trajimos dos tipos de estilo. Por ejemplo, este es un escote, este es un body con un escote V, no muy pronunciado, pero sí tomando en cuenta a la hora de usar este tipo de blusa o este tipo de escote en cuello V, pues a las chicas que les gusta algo mucho más fino, procurar siempre que el escote en V, siempre el collar vaya con la misma forma y la misma caída. Ok. Entonces, a las chicas que les gusta un poquito el collar, un poquito más elaborado, pues que vista la pieza, entonces así mismo de la manera. Y también tapa un poco más, creo. Sí, claro, tapa mucho más, entonces jugar con los colores ocres y negros que siempre te va a hacer como, te va a sacar de ese de apuro, tanto de día como para la noche. Ahora, este escote no es muy abierto, o sea, es bien bajito. Así es mucho más arriba del seno de la mujer, o sea, que no es nada, se va a ver ni vulgar ni tampoco provocativo, es un escote bastante, yo diría bastante serio, no es nada provocativo, pero le da un color, pues el mismo collar en tonos mostaza, en tonos grises, en tonos negros y procurar siempre que cuando el escote sea en escote V, así mismo sea la forma del collar, que lo puedes acompañar con un collar largo. Con esa caída. Sí, así es. Entonces, tenemos este collar, perdón, este escote, cuello tortuga, que es bastante tradicional en nosotras, tenerlo en cualquier color, pues nunca colocarte un choker por encima del collar, del cuello, perdón, porque quedas como que demasiado... Cargada. Cargada y siempre hay que crear un balance en lo que te pongas, entonces, importante saber los colores que te van de acuerdo a tu tipo de piel, y en el cuello tortuga siempre le va a favorecer el cuello largo, puedes ponerlo en dos, dos, tres vueltas, uno más corto, uno más largo, todo es cuestión de gusto, pero le favorece mucho al collar, cuello tortuga, un collar, una cadena súper larga, entre más te ponga, que es la tendencia de ledgering, que es capas sobre capas, en el collar, en el cuello V, perdón, en el cuello tortuga, favorece mucho las cadenas largas, entre más te pongas y es tu gusto, te va mucho mejor. Sabes que muchas personas se preguntan si cuando utilizaban estos suéteres era necesario colocar collares, si preferiblemente se veía bien o no, pero yo creo que como lo muestras aquí, se ve bonito si es largo, porque a veces uno quiere como que cargarse de accesorios. Claro, y también a la hora de vestir, Sara, es súper importante que, por ejemplo, vamos a continuar con este cuello tortuga, por lo que decías ahorita, buscar un collar que llame mucho la atención, o sea que esté bien sobrepuesto el collar sobre la pieza. Pero no pegado arriba. Nunca pegado aquí al cuello como tal, siempre que vaya a la altura de los senos o un collar mucho más largo. Ya es cuestión de si quieras un collar artesanal, un collar pues de perlas, que también le va muy bien, por lo menos yo traje este, todo cuello tortuga, vamos a retirar este, le va a ir súper delicado. Esto es tipo oficina, por ejemplo, hoy que ha caído un diluvio aquí en Panamá, chévere utilizar tu cuello tortuga y tu collar de perlas, porque las perlas es un accesorio atemporal, o sea, nunca pasa de moda, te lo puedes poner cualquier mes del año. Es una pieza que todas debemos de tener, ya sea de nuestra abuelita, de nuestra mamá, esa pieza heredada, pues las piezas de perlas siempre van a ser piezas atemporales. ¡Qué hermoso! Ok, entonces vamos a pasar a otro collar. Tiramos este de acá. Sí. ¿Esto los dejo acá también para usarlo? Sí, vamos a hacerlos aquí. Ok. Y siguiendo con las perlas, sí, y otro tipo de escote, que es como tipo ovalado, ¿verdad? Pero esta camisa tiene ya algo que llama mucho la atención, que ya son sus hombros. Entonces no podemos colocar un collar demasiado llamativo porque ya tienes un enfoque que es aquí en los tipos hombros. Entonces para usar algo que sea mucho más delicado, utilizamos tipo cadena que vaya igualmente a la altura, que caiga a la altura de donde termina el corte. Por lo menos yo traje este que es dorado con perlas, que le va muy bien y te hace pues estar muy puesta y muy vestida también. ¿Recomiendas que siempre sean colores, o sea, dorados, plateados, que no le tienen mucho a negro si la blusa es negra? Ok, es cuestión de gusto porque puede ser full color, pero hay amantes, hay chicas que son amantes todo dorado. Por lo menos en mi caso yo soy full dorado, muy poco me vas a ver piezas plateadas, pero ya es cuestión de gusto. Full color, dorado, hay chicas que les gusta usar muchas piezas artesanales. Es cuestión de que realmente tú sepas cuál es el estilo o lo que tú quieras proyectar en ese momento. Pero es importante que a la hora de poner un escote tipo ovalado, nunca la pieza o nunca el accesorio caiga sobre la piel. ¿Con este me podría poner choque o no? Sí, por supuesto. Ahorita lo vamos a ver con la tendencia layering, que es como la que yo tengo ahorita, o sea, capa sobre capa. Pero nunca utilizar un collar que sea mucho más largo de lo que es la camisa como tal. Entonces, este es como bien de oficina también porque ya la blusa en sí llama mucho la atención por su tipo de hombro. Si hubiese sido una camisa lisa, un suéter liso, entonces aquí sí podemos aplicarlo el tema de los shockers. Claro, y prestar atención al busto porque si uno tiene mucho busto también, a veces cuando nos colocamos esos strapples, queda todo por ahí atrepado, así que vivo con eso. Con este mismo, mira lo que yo digo, que es que pase el collar, mira qué lindo, lo viste. Y en esto sí no vamos a ponerle ni siquiera arete, o sea, de repente unos puntitos, algo que nos llame mucho la atención, porque creo que en una entrevista anterior que estuvimos hablando sobre los estilos, es importante que a la hora de vestirte siempre tengas tres focos de atención, ya sea un accesorio, un arete, la blusa o los zapatos, pero no todo el tiempo que estés sobrecargada es que arete es súper grande, collares súper largos, la blusa es súper llamativa, los zapatos súper llamativos, entonces las personas dicen, bueno, ¿pero dónde la veo? Exacto. Y el maquillaje es súper recargado, entonces es importante que cuando vistas, por lo menos tengas dos o tres focos de atención suficiente y créeme que vas a estar divina. Ok, vamos a seguir con otro, y esta es la tendencia que a mí me gusta, muchísimo, capas sobre capas. Esto ya es un escote mucho más pronunciado, Sara, aquí es donde hay... Y esta tela es transparente. Es transparente. Para las personas que no les gusta estar así como que barriga afuera o que se vea mucho. Claro, podemos usar tipo bra o esos topsitos que son un poquito más largos, cuestión de que las chicas que son de senos muy grandes, pues, y no quieren enseñar tanto, pues, puedes apoyarte con un top por dentro. Por ejemplo, las chicas como yo, que somos de senos muy pequeños, entonces, pues, nos favorece este tipo de escote porque no tenemos mucho tampoco por qué enseñar, y nos va a favorecer mucho, entonces, el tipo de collar. Por ejemplo, este, que es la técnica Leisure. Qué delicado, qué lindo. Y se ve súper lindo. Pero viene así, viene ya junto los tres collares. Sí, vienen los tres collares. Y este escote es un escote V muy pronunciado, que le favorecen los collares que vayan de acuerdo al tipo de escote en cuello V. O sea, tienen esa misma caída. Y, aparte de eso, también puedes utilizar... Vamos por aquí. Sí. Mira, si ponemos este, también que es del mismo estilo, súper delicado. Y con la caída V. O sea, no hay más nada que ponerte. Mira cómo lo viste. Súper lindo. Y cómo resalta, obviamente, el blanco sobre el negro también. Y cómo resalta. El negro es algo básico de nuestro closet. Y también para las chicas que, de repente, dicen, bueno, pero es que yo no soy muy amante a los... Collares. A los collares. Tengo más arete o tengo más pulsera. O sea, recomiendo siempre que puedas tener un juego de aretes que llame mucho la atención. Si eres de aretes pequeños, por lo menos que tú tienes, pero llama mucho la atención por el tema de la perla, que nunca pasa de moda. Pues yo traje estos aretes X-Large, que no es necesario tener que ponerte un collar. Con solo vestir la prenda con un buen par de aretes, pueden ser de perlas, pueden ser plateados, pueden ser full color, te va a ir súper bien. Este es como un tip que les quería traer. Sí, porque no a todo el mundo le encanta ni los... Hay personas que no les gustan ni los aretes grandes ni los aretes que no son muy de muchos collares. Exacto. Ok, y por último... Seguimos con esta, no. Cambiamos. Sí, ya vamos a cambiar aquí. Y traemos entonces... Algo muy básico, que es una pieza denim, una pieza de jeans. Traje este collar artesanal porque me gusta. Shakira, siempre es bueno que tengamos algo artesanal, chicas, porque y más cuando es panameño, hecho por manos panameñas. Pues esto es una camisa de denim con un collar tipo V, pero lo que hacemos es que ponemos, abotonamos toda la camisa, ¿verdad? Y hace un cuello cerrado. Y cuestión de que buscas un collar que sea súper recargado para que entonces pueda vestirte todo el denim. Tiene que pareciera que fuera de la misma blusa. Parte de la misma blusa, exacto. Entonces, si le queremos dar otro toque diferente, un poquito más informal, entonces traje este collar, que es de tela y viene degradado. Las cosas así enormes, extravagantes. Y te va muy bien también. Siempre digo que hay que arriesgarse también. Así es. Hay que probar. A veces uno dice, no, no me gusta, pero ni siquiera se lo ha puesto. Así es. Arriesgarse, mira, que súper lindo se ve. Si estás toda vestida de denim, arriba y abajo de unas zapatillas. Pero lo abrocha todo o no. Aquí lo podemos desabotonar para hacerlo un poquito más informal. Todo depende también del tipo de escoto. O sea, hasta donde quieras tú llamar la atención y queda muy bonito. Miren que bello. Y este está súper colorido. O sea, es como más sport. Sí, es mucho más sport para las que son amantes al color o también las que son amantes a las perlas. Vamos a hacer el ejercicio aquí. Lo bueno es que el accesorio puede ser tanto que utilices la camisa ya sea para el diario o algún evento. Así, por ejemplo, mira, si estamos en tipo oficina, la puedes llevar perfectamente así, ¿verdad? De repente le amarras el último botón. Vamos a ponerlo así. Miren qué bello. Se ve elegante, mira qué chévere. Me gusta. Así. Pero de repente, Sara, pues te invitaron, o sea, a una cena con tus amigos. Y no me da tiempo de cambiarme. Y no te dan tiempo. O te vas a tomar tus copitas de vino. Entonces, bueno, me voy a poner este collar un poquito más informal para irme con mis amigas. Desabotó o no. Bueno, que las de mí yo las puedo amarrar, las puedo meter. Sí, ah, no, así es belleza. Sí, voy a hacer de todo. Y ahí quedamos listos. Esta opción, las personas a veces se preguntan si esto yo le puedo hacer como el tipo lazo. Sí, por supuesto. Bueno, aquí no estamos yendo en otro temita, pero vamos a aprender. Ya, para salir, para la noche. Para salir, exacto. Hay un truco que es meto la esquina de la blusa. Quería aprender eso, yo quería aprender eso. Y lo otro espacio es que queda huequito aquí. Estiras y te queda listo. Mira qué cute. O sea, pero mira la diferencia de la camisa que usé para la oficina, que es la misma. Y no para la noche. Estabas en perlas y de repente quedas aquí, lista. Por eso es importante que todas podamos tener una camisa denim básica, pero lisa, Sara. Porque una camisa lisa de denim te va a vestir muy bien. Tanto de día, para tu oficina, para la noche. Una salida entre amigas, una salida con tu pareja. Pues siempre vas a tener una camisa de jeans en tu closet, en tu fondo de armario. Igual también le puedo colocar aretes nada más. Sí, también podemos hacerlo. Mira, con esto se ve súper lindo. Y se ve bien de noche también, ¿no? Sí, mira. Súper linda. Sí, porque a veces uno dice, no, solo para blusa negra, pero no, o sea, con denim también queda bello. Súper linda. Hablemos de la que tú tienes puesta, que también tienes como esa variedad de collares. Sí, este es un tipo de escote. Voy a ponerlo aquí, sí. Este es clásico también de nosotras, que es el tipo estilo straple. Este me encanta porque le puedes poner lo que sea, Sara. Puede ser un shocker, puede ser un legering, puede ser perlas, full color, un collar que tenga un medallón súper grande, pero siempre es importante que a la hora de usar un straple, o sea, un corte de estos, siempre caiga sobre la piel. ¿Ya? Te iba a decir, si yo tengo ese straple, ¿el collar me puede quedar más abajo? Sí, sí, aquí en este estilo puedes jugar corto, o sea, más largo, más corto o tipo shocker. Mira que son súper lindos, de hecho estos muy favoritos, pero como tú, todo tiene que ver obviamente el busto de cada quien. Sí, el busto. Y la comodidad principalmente, pero definitivamente que está muy de moda colocarse muchos collares. Muchos collares. Igual, si yo no compro un collar que viene como que pegado a los tres, pero yo quiero agarrar. Lo puedes armar. Ejemplo, si yo quisiera poner, dije, este que te lo pongas tú, también se puede ver bonito ahí, ¿no? Mezclado con eso. Bueno, vamos a hacer el ejercicio aquí mismo. Sí, ¿verdad? Ah, mire, eso viene todo junto, yo juraba que eran separados. Estos vienen juntos, pero yo coloqué de otro collar que no viene con esto, y juego, es lo que tú dices, atreverse. Y entonces me coloco este de perlas. Miren. Mira. ¡Wow! Lo que digo es que la caída pues vaya sobre la piel y pasa un poquito el seno, pero con un shocker lo hace distinto, pues. Ahora hay personas que lo colocan como por dentro. También lo paga por dentro. Se ve bonito. Sí, mira. Porque también tiene un escote V. el straple que tengo ahorita. Y se ve hermoso. Se ve súper bonito, elegante, y pues lo importante es que te sientas cómoda. Como bien tú dices, pues cada chica tiene su propio estilo personal. Hay diferentes, no es seguir todas las tendencias porque la moda es lo que se nos acomoda. Y no es para todo el mundo. Y no es para todo el mundo. Y no es para todo el mundo. Podemos jugar y combinar y hacer de todo. Ginel, me encanta esta variedad que nos ha dado. Sobre todo con esas piezas básicas que podemos tener en nuestro armario. Seguro que sí, esas piezas de negra que nunca nos faltan. Así es. Que la tenemos repetida. Repetida. Pues conocer un poco de esto. No sé si tienes algún taller o algo pronto que quieras recordarle. Bueno, pronto tenemos el del 15 de julio que es un taller con asesoría de imagen que lo estamos acompañando con una cata de vino. O sea, todo mezclado. Porque toda mujer pertenece como a ese círculo de los zapatos. El zapato estileto, el zapato plataforma y cada mujer tiene su propio estilo y lo vamos a combinar con una asesoría de imagen. Oye, y tenemos a una ganadora ya. Sí, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Sí, súper. Mira, ya sabes todo lo que cuando ves a Carolina ya le puedes decir oye, no puedes ponerte eso también. Me gustó la charla que tuvieron sobre los bustos, los setos grandes y pequeños. Si yo tengo arbusto, ¿cuál le pongo? No, malísimo. Ay no, Ginel, gracias. Bueno, gracias. Miren, este es el collar de cantante de reggaetón. No, a ese le va súper bien. Oye, pero mira. Los reggaeteneros, ¿no? Usan sus cadenas. Mira, vamos a ponerse. Mira, mira, mira ese look. Ya. Mira, y salvé el micrófono también para que no lo vayan. Artista de su propia boda. Ahí está, chicos. Mentira. Con este look. Ahí está. Me voy adelante de la cámara. Con este look yo despido, chicas. Miren. Ginel, gracias por estar con ustedes. Gracias a todos por vernos. Será mañana a la misma hora por Nelly. Un beso.